Una pasión que se expande Contagiándonos a todos Pasión por el fútbol La pasión del Zibao Fútbol Club El equipo más alegre Gol tras gol Jugada tras jugada No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo Visita nuestro estadio Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web Contagiate tú también de la fiebre La fiebre naranja de Zibao FC ¿Te gustaría jugar un Mundial? Representar a tu país en las Olimpiadas Nosotros estamos para ayudarte Escuela de Fútbol Belfines Atlético San Judas En Santo Domingo Todas las categorías en masculino y femenino Nuestras prácticas son En el Colegio San Judas Tadeo En Naco Centro Olímpico Y en Quitasueño Llámanos al 829-382-9703 Repito 829-382-9703 Y te informaremos Escuela de Fútbol Belfines Atlético San Judas En Santo Domingo Se define como lucha Algo que no se puede expresar con palabras Esa necesidad de respirar Comer Soñar Y vivir a través de una pasión Estar con el equipo de sus amores Y eso lo vivimos en Zibao Fútbol Club En cada partido En cada encuentro con nuestros fanáticos De esta pasión que crece El fútbol es un deporte de equipo Y cada hincha es parte del juego Bienvenidos a nuestro estadio Hinchas de Zibao FC Aquí Vivimos la pasión Buenas noches Señoras y señores oyentes De la voz radio Reciban un cordial saludo Cuando en República Dominicana Son las 8.03pm de la noche Un día más aquí en esta sintonía Nos damos cita para hablar de fútbol De fútbol dominicano Sin duda alguna Aquel que nos gusta Aquel que nos apasiona Y sí, 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 sí Aquel que nos hace tilín en los corazones Y hoy con una jornada informativa Arduamente interesante Como no, vamos a hablar De la actualidad del deporte rey En República Dominicana Con una agenda no muy extensa Pero sí intensa Que nos va a llevar A la última hora De nuestra selección nacional Que recuerden ustedes Se encuentra en Bermudas Que mañana se enfrenta En su partido oficial A la una y media Ante Antigua y Barbuda Y también Estamos cerquita, cerquita, cerquita Ya del día 16 Donde nuestra selección nacional Se va a medir A Ecuador A las 7 de la tarde En el Chibao Stadium En el partido inaugural Del mundial número Perdón, número 17 Del mundial 17 femenino También antes de este encuentro A las 4 de la tarde España se enfrentará A Estados Unidos Descontento En los medios de comunicación Digitales En República Dominicana Descontento Porque de momento Nadie nos dice Nada Respecto a ese llamado Que hacíamos Para recibir el apoyo Como todo el mundo Pero bueno Como somos la parte pobre En el fútbol dominicano Estamos en Standby También vemos Como Antonio Puesan El señor que se encargaba Anteriormente De la comunicación De la Federación Dominicana De Fútbol Respecto A nuestras selecciones nacionales Y también a las de la Federación Ha mostrado su descontento Aludiendo evidentemente Lo mal que se está trabajando En esta comunicación De nuestras selecciones Fíjense ustedes Que estamos activos En la selección Absoluta masculina Que estamos activos En nuestra selección Sub-17 femenina Que ni más ni menos Se están enfrentando O se van a enfrentar Al mundial Que se va a celebrar En República Dominicana Y bueno Noticias Casi bien Totalmente inocuas Que bonito Que bonito Que bonito Que se ven los estadios De fútbol En nuestro país De verdad Que el mundial Lo que sí que ha traído Ha sido una mejora A nivel general De las instalaciones Futbolísticas De nuestra isla El Chibao Estadio Y en el Félix Sánchez También tenemos El Olímpico 85 de Moca También el Estadio de la Vega La verdad es que Luchan lindos Para afrontar Este compromiso Y lo mejor Es que esas instalaciones Van a quedar Para República Dominicana El interrogante Sabremos mantenerla Y hoy vamos a tener A un invitado de lujo A un director deportivo campeón Está bendecido Con la palabra éxito Desde que llegó Al fútbol dominicano Y eso que llegó Entre convulsiones Muchos no entendían Su llegada Muchos no estaban De acuerdo Con su incorporación Al proyecto De Chibao De Chibao Fútbol Club Bueno Y ahí está Coronándose Ya como Pentacampeón De la LDF Nada En un minuto Gabriel Fernández Aquí con nosotros Y sin más dilación Quitamos nuestra sintonía De fondo Nos quedamos más tranquilitos Más relajados Porque además Es bueno Es bueno De vez en cuando Tener un día Ahí Un poco en stand-by Porque llevamos Unas semanas Joder Que nos dan por arriba Nos dan por abajo Y uno ya no sabe Ni cómo afrontar La comunicación Del fútbol Del país Pero bueno Tenemos que también Ponernos en plan mundial Nos tenemos que poner En plan relajado Tenemos que estar Un poquito felices El fútbol dominicano Poquito a poco Depende en qué cosas Está avanzando Depende en qué otras Bueno Estamos ahí Un poco Un poco encallados Y bueno En realidad Vamos a la federación Cambió El director técnico De Bueno De la selección Nacional Absoluta También ha cambiado El director De desarrollo También la directora De arbitraje Lo Que tenemos Un gran interrogante Es Quién va A suceder A los Dimitidos Bueno Ahí Ya se está empezando A mover Algún nombre Y algún Expresidenciable Parece ser Que se va A encajar En el organigrama De La federación Suena El nombre De Adalberto Rodríguez Recuerden De que fue Un presidenciable Que estaba Opositando Cuando También lo hacía Rubén García También estaba Juan Guerra También estaba Fito Guzmán Fue un Bueno Unas elecciones En la cual Hubieron muchos candidatos Pero al final A postre El único que compitió Y ganó Fue Rubén García Adalberto Rodríguez Posible Miembro O nuevo miembro De la federación Dominicana de fútbol Vamos a ver Si encaja En el departamento De desarrollo Como secretario O apoyo A la secretaría General Bueno Lo veremos En los próximos días Pero apunten ese nombre Porque La situación Está ahí Candente Y ahora sí Ahora nos vamos a meter En materia Y ya saludamos A Gabriel Fernández Don Gabriel Muy buenas noches ¿Cómo está usted? Hola Xavi Y toda la teleudencia Muy buenas noches Y como siempre digo Gracias por la invitación Y tenernos siempre presente Gracias a ti Por siempre recibirnos De esta manera Estar aquí Cercanos a nosotros Y bueno Nos gustaría tenerte Mucho más Pero también No es cuestión De ir molestando Al director deportivo Del equipo campeón Constantemente Porque entendemos Que también se tiene Que culminar El proceso Y el proceso Es mejor O la entrevista Es mejor Al inicio de la temporada Y al final De la temporada Porque en la primera parte Hablamos de proyecto Y en la segunda parte Hablamos de resultados Y ahora Ha llegado ese momento El de hablar de resultados Bueno Gabriel Yo lo decía Lo decía En el prólogo De tu presentación De que Fuiste ese nombre Muy cuestionado Cuando llegaste A la República Dominicana Pero el trabajo La constancia La profesionalidad Ahí está Y la verdad Es que mejor No te pueden ir Las cosas Bueno Sí La verdad Que Primero Muchas gracias Por las palabras Pero Pero creo que Esto ha sido Producto De un gran trabajo Que se ha hecho En Puntun ¿No? Hemos Sabido Cada uno En el rol Que ocupamos Dentro de esta estructura Saber elegir Los momentos Sí Y cómo llevar adelante Este proyecto Que estamos Encabezando Así que estamos Muy contentos Porque bueno En estos últimos Cuatro años Todo lo que tiene que ver Con el primer equipo Ha sido De De muy buenos resultados ¿No? Eso nos mantiene Muy felices Porque Al final Cuando uno Encabeza un proyecto Sabemos que muchas veces Dependemos de eso ¿No? Del resultado Por suerte Desde un principio Eso no ha estado Acompañando Y bueno Hace que las Las cosas sean Mucho más fácil Para encaminar ¿No? Cuando yo hablo Del proyecto No solo hablo Del primer equipo Hablo de Sobre todo Me gusta hablar De todo lo que tiene que ver Con el fútbol base ¿No? De Sibao Creo que ahí está El éxito De nosotros ¿No? Hemos sabido Llevar adelante Este proyecto Desde el inicio Siempre pensando Y teniendo claro Que los chicos Para nosotros Que vayamos Formando Iban a ser Muy importantes Después de un periodo ¿No? Y digo esto Porque Han debutado Muchos chicos En el equipo ¿No? No solo han debutado Sino que también Se han sabido Sostener ¿Sí? En el primer equipo Y bueno Y eso para nosotros Es muy importante También Gabriel Además Un proyecto Que ha tenido Diferentes fases ¿No? Porque hubo momentos De que Bueno Han habido Dos Restructuraciones Deportivas Muy importantes ¿No? La salida De hombres Tan importantes Como Danco Como Bueno Esa convulsión Que Que se creó Richard Davas Flores Bueno Un montón Y luego La última temporada Que también Por circunstancias El equipo Volvió a sufrir Una Una remodelación Importante En cuanto A la plantilla Se cuestionaba Mucho De que si el proyecto Iba a resentirse Deportivamente Pero Yo creo que Esa remodelación Y lo hemos comentado En alguna ocasión Habéis demostrado No esta última Que fue casi bien Forzada por las circunstancias Pero si en la primera De que Hacía falta Hay el nuevo Y de que A veces En las remodelaciones Está El asentamiento Del proyecto La consolidación Del proyecto El saber Modificar Esa hoja Esa hoja De ruta Que Hay Circunstancias Que son casi bien Necesarias Para que entre ahí De nuevo Por las Por las ventanas Y la gente Vuelva a tener La palabra Ilusión En Esa hoja De ruta Si Como bien decís Está igual Perdón Tal cual lo mencionás Nosotros Desde el primer inicio Desde el inicio Perdón Teníamos una hoja De ruta Sabíamos A donde llegábamos Y cual debía ser El objetivo En el camino Teníamos que generar Muchas cosas Y entre esos Cambios Por suerte Esos cambios Vinieron acompañados De resultados Y Como te decía Al principio De la nota Creo que también La gran apuesta Que ha hecho el club En cuanto al trabajo En fútbol formativo Ha sido Determinante Digo Porque Cada vez que nosotros Necesitábamos De un recambio Mirábamos hacia abajo Y encontrábamos En nuestra categoría Formativa Ese jugador Que nos podía dar Esa posibilidad De seguir Manteniéndonos En competencia Digamos Con respecto A los demás equipos Así que Creo que Ha sido Determinante Primero Apostar Al fútbol juvenil Segundo Tener en claro Cada uno De los integrantes De esta estructura Desde el fútbol base Hasta los entrenadores Que han pasado Y los que están En el equipo profesional Tener claro Que esa hoja de ruta Había que Cumplirla Porque sabíamos Que Que nos podía dar Muchos resultados Y no solamente No solamente El cambio De jugadores Sino que también Jorobar En la dirección técnica De la primera plantilla También Hubo sus convulsiones ¿No? La marcha De la viva Severo Un técnico Campeón ¿No? Que vamos a decir Del profe Jorge Alfonso Marcado también Con la palabra Éxito Y esta última Que nos ha sorprendido Mucho Porque se ha producido Casi bien A mitad de la temporada ¿No? La de Gabriel Martínez Poch Nuestro Nuestro buen amigo Que bueno Por circunstancias Tuvo que Abandonar A mitad de la temporada Y aún así Tenéis a Junior ahí Un hombre de la casa Un hombre que Ha mamado Zibao Desde Desde Sus inicios Y que también Pum Ahí lo Ahí ha conseguido Ahí ha conseguido El título Demostrando de que La filosofía De club Estaba impregnada En él Y bueno Al fin y al postre Se ha puesto En la quinta estrella En el pecho También estas circunstancias Gabriel Se han tenido que ir manejando Con mucha mano derecha Porque No han supuesto Un cisma Dentro de la plantilla Un cisma Dentro de la institución Y se ha asimilado De una forma Muy natural ¿No? Sí Nosotros teníamos Habíamos tenido La suerte De tener a un entrenador Como Jorge Alfonso Que no había dado En esta etapa No en este proceso Desde la llegada nuestra No había dado Dos títulos consecutivos ¿No? Y creo que también Había generado Esa Esa confianza En el jugador Del fútbol base Que tenía la posibilidad De poder llegar Al primer equipo ¿No? Si trabajaba Y se preparaba Después Llegó el momento De tomar la decisión Y pensar En ir En ir Por alguien más No porque Jorge No esté preparado Entendíamos que Jorge Era un gran entrenador Pero que El proyecto En ese momento Requería De un nuevo aire Y fue ahí Cuando se tomó La decisión Y llegó Gabriel Martínez Poch Quien nos brindó También un título ¿No? Las cosas Las circunstancias Las situaciones A mitad de temporada Hizo que también Se produzca un nuevo cambio Como bien marcabas Y bueno Y se da la posibilidad De Junior En quien Personalmente Confié Desde el primer día Porque Sabía De que Primero De la capacidad Que tenía Segundo Que era una persona Que había que dar La posibilidad De prepararse Con Junior Encaminamos Hace Ya cuatro años La capacitación De él En el exterior ¿Sí? Hace cuatro años Que se viene preparando Fuera del país Y la verdad Que sabíamos Que tenía Que tenía Mucha capacidad Para asumir Este nuevo desafío Este reto ¿No? Por eso creo Que lo tomamos Con mucha naturalidad Como bien mencionabas Y gracias a Dios Bueno Ahí están Los resultados ¿No? Se juntaron Un montón De cosas La final De la competencia Local Las semifinales De la De la competencia Perdón En la fase En la fase Regular De la copa Y creo Que él Ha sabido Asumir Ese reto ¿Sí? Desde el liderazgo Y desde el conocimiento Porque Nosotros tenemos Dentro de nuestro plantel Muchos chicos Que llevan mucho tiempo En el proceso Y que él Incluso Los había tenido En las diferentes Categorías formativas Entonces Creo que era La mejor La mejor opción Y la más inteligente Porque teníamos Muchos jugadores Que Él los conocía Muy bien Que habían Hecho Todo El camino De formación En el club Y que Él Sin ninguna duda Iba a poder Llevarlo adelante De la mejor manera Así que estamos felices Por él Porque creo que es una persona Que Ha trabajado Mucho tiempo Esperando esta oportunidad Y sobre todo Porque los resultados Lo han acompañado también Así que estamos muy contentos Porque Porque se haya conseguido El título Porque él También esté al frente De este En este momento Del proyecto Y bueno Nada La verdad que Personalmente Para mí también Es Me hace sentir Muy feliz Porque al final Uno Siente que Esas personas En las que hemos Confiado en este camino Nos han ayudado A seguir creciendo Como institución Junior va a ser El técnico Del próximo futuro De FIBA Fútbol Grupo ¿Entendéis Hacer algún tipo De cambio En la dirección Técnica Del equipo? No No Sin lugar a dudas Creo que es la persona Que La persona indicada Para seguir al frente Del equipo Por lo que mencionábamos Recién Porque es un chico Que conoce Amamado el club Desde sus inicios Porque conoce A cada uno De los integrantes De esta estructura Porque sabe Porque sabe la idiosincrasia Y la política Del club Porque conoce A cada uno De estos chicos Que vienen apareciendo Año tras año Debutando en el primer equipo Creo que por un montón De cosas como esas Más La preparación Y la capacidad Que tiene él Es la persona indicada Para hoy estar al frente De este proyecto Gabriel Está muy claro Que Además los resultados Lo avalan De que la competencia Local Cibao Difícilmente Tiene rival No Para No digo a los partidos Porque siempre hay partidos Por ahí Que os pueden mojar la oreja Y así lo han hecho Pero En la competencia Internacional Hay una Una Muesca Que Que falta Quizá La La plantilla Llegue Para 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 Disputar El título De la Caribbean Cup Pero ¿Entiendes De que Le falta Un salto Cualitativo A la plantilla Para poder Competir También En La Champions A ver Hoy estamos muy contentos Con lo que Con lo que tenemos Con lo que venimos haciendo Estamos felices Porque Estos jugadores Que hoy nos representan Nos han brindado En algunos casos Tres Cuatro Títulos Consecutivos Porque Nos han puesto En un lugar De privilegio En el ranking De CONCACAF Porque Además de eso Como club Nos han hecho crecer Muchísimos También Estamos muy felices Con ellos Y confiados De que Que vamos a poder Competir De muy buena manera En esta Copa En esta Caribbean Cup Lógicamente Que Como en todo proceso Siempre hay que buscar Crecer Y mejorar Pero te reitero Hoy estamos felices Estamos muy contentos Con lo que tenemos Seguramente Seguramente Este grupo Nos seguirá dando Alegría Y seguiremos Apostando con ellos En lo que resta De esta temporada Después Nos sentaremos Analizaremos Cómo ha sido El final de la temporada Se ha cumplido Se ha cumplido El primer objetivo Que era ganar La LDF Aún estamos en competencia De la Caribbean Cup Y una vez finalizada Ella Como te dije Nos sentaremos Y terminaremos De analizar ¿No? El final de la temporada Y bueno Y ver Qué es lo que nos conviene Como club De cara al futuro Si vamos a una Conca Champions Que ese es el gran objetivo Que tenemos como club Bueno Se trabajará Para ver Cómo estamos Cómo llegamos A esa competencia Y qué es lo que más Le conviene al club Pero hoy Estamos muy contentos Como te decía De este plantel Que hemos conformado En muchos de estos casos Hay jugadores Que nos representan Que nos hacen sentir Orgullosos Porque en muchos casos Son de la casa En otros Los que se han sumado Se han involucrado Muchísimo En el proyecto No solo Desde Presentarse a entrenar Trabajar Representarnos Partido tras partido Sino En estar pendiente En esos jugadores Que vienen apareciendo En ayudarlos En aconsejarlos Y eso Para nosotros Tiene un valor Un valor importante Así que Nada Esperemos que Terminemos de mejor manera La temporada Y que podamos Regalarle Un título más Al club Sobre todo Internacional Que creo que Es importante Este es un año Muy particular Porque El mundo del fútbol Va a estar Poniendo el ojo Digamos En la región Se va a jugar un mundial Entonces creo que Para también El fútbol Dominicano Es muy importante Que los clubes Que están representándolo A nivel internacional Puedan conseguir Objetivos Como lo que Estamos buscando De ir a Buscar un título En la Caribbean Cup O una clasificación A Conca Champion Así que Ojalá que eso Que eso suceda ¿No? Déjame decirte Porque en el inicio De la pregunta Mencionabas Sobre Los equipos Que Que no ha tocado Enfrentar En la En la En la competencia Local Y que Quizás porque Estos últimos años Se no ha dado La posibilidad De ser campeón Pareciera que Sibao Ha tomado Una ventaja En el resto Yo quiero Recaicar Y remarcar Que hay equipos Que vienen haciendo Las cosas muy bien Este año Ha sido una competencia Durísima Para nosotros ¿Sabes? OIM Ha sido Un gran competidor Nuestro Creo que es un equipo Que ha trabajado muy bien A lo largo De la temporada Como también Quiero recalcar El gran trabajo Que viene haciendo Delfines Delfines es un club Que no solo Ha competido Y ha sido Un rival muy duro A lo largo De la De la LDF Sino también En todas sus categorías En la expansión En la formativa Creo que viene haciendo Un gran trabajo Y eso al final Es lo que Esta liga Está necesitando ¿No? Estos clubes Sigan creciendo Sigan mejorando Que sigamos haciendo Cada día más fuerte Esta liga Porque creo que es La única manera Que hay para que Siga creciendo La verdad es que Es bueno Que resaltes el trabajo De De Delfines del Este Porque está demostrando Que también está Teniendo Un proyecto De fútbol base Muy interesante ¿No? Javier Molinari Lo tenía muy claro ¿No? A su llegada Al fútbol dominicano Que ahí era Donde Donde estaba Donde estaba Donde estaba El posible éxito Que lo está consiguiendo Y bueno Las llegadas A las finales De las competiciones Lo están demostrando Y no solamente Este año Sino también El anterior Entiéndete Que el técnico Argentino Se amolda De una forma Bueno Exitosa Y fácilmente Al fútbol De República Dominicana Porque así lo está Demostrando En bueno En el transcurrir ¿No? Desde que llegó El fútbol profesional Al país ¿No? No sé Si el entrenador Argentino Si Si creo Que aquel Que viene Con el deseo De De ayudar A que esto Siga creciendo A trabajar A abrirse A A compartir Las ideas A compartir Propuestas Ayudar A capacitar Al de la región Creo que Ese va a ser Siempre bienvenido Ese va a ayudar Mucho seguramente Al crecimiento En el caso De Javi Creo que es una persona Que tiene Una Una trayectoria Impresionante Al lado de Tete Trabajando muchos años Dentro de Del fútbol Profesional Argentino Pero también Él Como Como principal Ha sabido Hacer un gran trabajo Dentro del fútbol Dominicano Y lo remarco Porque creo Que Que ha ayudado Mucho Sobre todo En estos últimos años Como decías A crecer A un club Y ponerlo Siempre En Instancias Importantes De las competencias De hecho Incluso Ser Ser protagonistas Así que Ese es el camino Creo que Todos aquellos Que lleguen Deben llegar Con ese deseo De ayudar A crecer De ayudar A que esto Siga Siga Creciendo Y que al final Seguramente Todos vamos a ser Beneficiados Necesitamos Que el fútbol Dominicano De la mano De los clubes Y de la gente Que estamos Hoy al frente De los equipos Ayudemos A que esto Año tras año Vaya mejorando Te está mandando Un saludo Muy afectuoso Javier Que está Que está en sintonía Y dice Que eres una gran persona Y fíjate tú Que lamentablemente Se nos ha Se nos ha jodido Por ahí Nasao Que teníamos Más o menos Preparado Para cuando Ya llegara La república dominicana Y bueno Es una pena Pero bueno Seguro que más adelante Lo vamos a poder compartir Había gente Que ponía el vino Había gente Que ponía la carne Había gente Que ponía el lugar Y a ver si lo podemos repetir Cuando mi esposa Se recupere Y bueno Evidentemente Esperamos también Contar con Con tu participación A ver Que pone la sal Alguien la tendrá Alguien la tendrá Que poner Gaby Estamos hablando Mucho Del fútbol Del fútbol base Tanto Delfines Como vosotros Tienes una cantera Importante Y que estáis Asentando La primera plantilla Con Con esa Con esa cantera Por desgracia Hasta el momento No se le ha sacado Fruto económico A esa A esa cantera Se empieza ya A cambiar La filosofía Por parte De las entidades O vais a empezar A cambiar La filosofía Por parte De las entidades Porque fíjate tú El cajón Económico Que podíais haber hecho Esta temporada Con los trasbases Esos de jugadores Que estaban En la plantilla En el club Pero lamentablemente Casi bien No recibisteis Un peso ¿Vais a cambiar Esa política? Entiendo de que sé ¿No? Sibao Esa política La cambió hace tiempo Ajá Desde Del 2020 Después de la pandemia Sibao Tiene muy claro Que Necesita En muchos casos Generar Algunos vínculos Un poco más extensos Pero La realidad También es que Sabi En esto Del fútbol Los contratos Tienen un inicio Y tienen una terminación Y cuando ese contrato Llega a ese punto final Hay una negociación En el medio Y que esa decisión No depende siempre Ni de Sibao Ni de su dueño Ni de su director deportivo Depende pura Exclusivamente De la decisión Que vaya a tomar El jugador ¿No? Entonces ¿Qué es lo que nos pasó? El año pasado Después de ser Tricampeones Teníamos Un número importante De jugadores Que tenían Tenían contratos Por dos temporadas Y que llegaban A su final Nosotros Con anterioridad Habíamos intentado La renovación De muchos de ellos Y sabíamos Que no iba a ser posible Porque ellos Tenían intenciones De emigrar Por lo tanto No nos dieron La posibilidad De una renovación Entonces Empezamos a preparar Mucho Lo que era El recambio Porque sabíamos Que eso iba a suceder Por eso Nunca tuvimos temor A la situación Y sabíamos Que Ese tiempo De preparación Para esos nuevos Jugadores Era Era suficiente Para asumir La competencia De este año Este año Como todos los años Anteriores También hay jugadores Que finalizan Contratos Que Sibao Viene En algunos casos Trabajando Intentando La posibilidad De que ellos Continúen Porque entendemos Que son baluarte Pero la política Del club Particularmente De Sibao Como la de cualquier Club en el mundo Es formar Para vender Formar Para generar Recursos Formar Para generar Un ingreso Porque al final Eso es lo que Sostiene a los proyectos Y lo hace crecer También Así que Estamos convencidos De que es así Hoy tenemos Gran parte Del plantel Con contratos Prolongados Y eso Nos da mucha Tranquilidad Sibao También Déjame decirte Que más allá De que En algún momento Ha perdido Algún jugador También Ha generado Ingresos Por los derechos De formación De esos jugadores O sea que No todo Ha sido pérdida Y muchas veces Eso no A lo mejor No tienen por qué Saberlo ustedes O no se resalta Pero hay una realidad En el mercado El futbolista Dominicano Quizás No tiene el valor Que puede tener Aquel jugador Que pasa por otro Mercado Previo a una venta Entonces Muchas veces Ese derecho De formación Termina siendo Más importante Que una venta Así que Si estamos Tenemos claro Cómo funciona esto Tenemos claro Cómo es el mercado Tenemos claro Que hay que trabajar Para seguir Generando ingresos En este club Y que Y que bueno Que hay que trabajar Por eso mucho En el fútbol formativo Por eso apostamos Tanto al fútbol formativo Porque sabemos Que ahí Es donde va a estar Todo eso Que estamos Deseando Y buscando Hace tiempo Gabriel Vas a seguir Apostando Por traer Una figura Del mundo Del fútbol Este año Se incorporaba Luis Miguezada Y bueno Fíjate tú Aquí hay Gente que te está Preguntando En el multichat Si hay la posibilidad De fichar A María Rodríguez O de traerse A Elian Que estaba En el Girona Y me está pidiendo Que por favor Te haga la pregunta Y que en este momento No está En primera fila De ningún equipo ¿Vais a seguir apostando Por ese tipo De jugadores Esas incorporaciones? Nosotros Siempre que el jugador Se adapta A las condiciones De Sibao Entienda el proyecto Se adapta Al proyecto Sin lugar a dudas Que vamos a apostar Sin lugar a dudas Si entendemos Que el jugador Se adapta Si el jugador Puede ser importante Puede ser determinante Para nuestro proyecto No tengo dudas Que lo vamos a intentar Porque al final Lo que buscamos Siempre como club Como te mencionaba Anteriormente Es seguir creciendo De Luis Miguez Obviamente que Para mí Es una gran alegría Que haya venido Que haya tomado La decisión de venir Porque Desde mi llegada Hemos tenido Una comunicación Permanente con él Sabíamos que Al inicio Iba a ser muy difícil Terminamos concretando La posibilidad Este año Apostó él también Para venir a Sibao Y al final Yo digo que Esos jugadores De jerarquía Terminan En los momentos Importantes Demostrando por qué Son de tanta jerarquía Porque han tenido Ese pasado Como en el caso De Luis Miguez Que es un jugador Que ha jugado En equipos Como el Cádiz Como el Real Madrid Que ha tenido Una formación En un club importante Como el Madrid Han sido Importantes Para nosotros Este año Porque El gol de la final Parece Muy fácil Pero tal vez Si no era el Luis Miguez Ese gol No se convertía El gol De la fase De grupo En el último partido Para poder terminar Y ampliar la diferencia En el marcador Y terminar primero En la fase regular También creo que Si no fuese Luis Miguez A lo mejor No era gol Entonces Yo digo que Ese tipo de jugadores De jerarquía Siempre es importante Para clubes Como el nuestro Poder tenerlo Si existe la posibilidad Sabi De contar con jugadores De ese calibre Y se adapten A nuestras necesidades A nuestras posibilidades No hay duda De que vamos a intentar Tenerlo Siempre que Vengan a enriquecer A nuestro club Que vengan a enriquecer La historia Y que vengan a ayudar A hacer crecer A nuestros chicos De formativa Que ese Es Uno de los factores Principales Cuando vamos a contratar El extranjero Y el jugador De jerarquía Como en los casos De Luis Cuando lo vamos a buscar Es una de las primeras Cosas que le remarcamos Deben venir A ayudar A hacernos crecer Como institución Pero hacer crecer A nuestros chicos Si A esos que vamos Subiendo año tras año En el primer equipo Desde todo Punto de vista Si Desde contarles Su historia Si Como ha sido El esfuerzo Para llegar a ser profesional Y poder estar Alguna vez En el lugar Que estuvo Luis Como es el camino Que debe recorrer Hasta ayudarlo En el día a día Aquí En nuestra liga Domestika Luis Lo comentaba A la llegada A Ciudad Fútbol Club Que quizá Bueno Llegaba Para Aprovechar La circunstancia Y que fuera Una competencia Trampolín Para buscar Los mercados ¿Va a continuar ¿Va a continuar Para la próxima temporada O Él ha cumplido Con su objetivo Y se va a engrosar En otros proyectos? Te voy a ser Totalmente sincero Y sabes que A mí no me gusta Hablar mucho De las nuevas temporadas Porque todavía Incluso estamos En una Y en un momento Muy determinante Para nosotros Muy importante El BIMI ha sido Y será Muy importante Para nosotros En lo que va Y lo que resta De la competencia Y seguramente En algún momento Nos sentaremos A hablar con él Y buscaremos Buscaremos ver Cuál es su situación Cuál es su deseo Cuáles son sus ganas Y qué es lo que Él pretende De cara al futuro Como también Nosotros plantearemos Qué es lo que pretendemos Como club De cara De cara al futuro Dejame remarcar No solo El BIMI Si no hay un montón De jugadores Que Que han hecho posible ¿Sí? Un montón De cosas Como no solo Conseguir título Sino ayudarnos A crecer Como institución Ayudarnos A que esos chicos Que suben día a día Al primer equipo Se sientan cómodos Y han sido Claves E importantes Para que ellos Vayan madurando En esta En esta carrera Tan bonita Como la que nos toca Vivir Que es Que es el fútbol Yo siempre destaco La labor de Charles Charles Un jugador que ha sido Determinante Para la historia del club Está casi Desde el primer día Quizás Estos últimos años Le ha tocado Menos participación Que los años anteriores Pero me saco el sombrero Porque ha sido Un gran profesional Porque ha ayudado A que el equipo Siga ganando Ha ayudado A que los chicos Que van subiendo Se le haga mucho más fácil La adaptación Y porque además Está muy involucrado Con nuestro proyecto Así que ese tipo De jugadores Para nosotros Ha sido muy importante En lo que En lo que va ¿No? De camino Digamos En este proyecto Y como él Puedo remarcar Mucho más El regreso De Giancarlo López Julio Murillo Que está Desde el 2021 Con nosotros Muy 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 involucrado En este proyecto Como lo está También Daivin González Y como lo están Un montón De jugadores Día tras día Como el caso De Miguel Y seguramente Se me puede pasar Algún nombre Y pido disculpas Pero como Bueno Ellos han sido Importantes Para que esto suceda Muy importante Para que esto suceda Y para que Además de eso Nos ayuden A que estos chicos Que suben Año a año Al primer equipo Se le haga Mucho más fácil Hablamos de La primera plantilla Pero tú también Estás remarcando Y así es ¿No? Pues el fútbol base Y también La L O sea El equipo de expansión El equipo de expansión También sigue Coronándose Campeón Bueno Creo que es El único campeón Que conoce La competición De la LDF Y eso quiere decir De que No solamente ahí Sino en el resto De categorías Lo más lógico Es de que Lleguéis A la fase final Y casi bien La lógica Determina De que Cibao Pues se va A alzar Con el campeonato Tener una Carrera De De títulos Como estáis teniendo Pues es Importantísimo Y también A la gente Le incita ¿No? El sumarse Al proyecto deportivo De Cibao ¿No? Sí Nosotros La Liga de Expansión Lleva tres años Sabí Hemos tenido la suerte De ganarla De manera consecutiva Los tres años Los dos Primero a la cabeza De Junior De nuestro entrenador Hoy principal Del primer equipo Y este último año Al frente Ha estado El profesor Joani Velasquez ¿Sí? Que es un asistente Más del primer equipo Y ha sido importante También en ese En ese camino ¿No? Porque yo Conocía a muchos De los chicos Que están hoy En ese equipo De expansión En el proceso De la sub-19 Y sub-17 Entonces Creo que todo eso Que hablábamos Al inicio Ha sido muy importante ¿No? Conocer a los entrenadores Que los entrenadores Conozcan a nuestros jugadores En toda la etapa formativa Para que En el momento Que ellos tengan que contar Con esos jugadores En la expansión O en la 19 Perdón En la expansión En el primer equipo Lleguen Y nos representen ¿No? De la manera Que nos han representado Así que Nos tienen muy contentos De lo que viene haciendo El equipo técnico Como también Debo resaltar Cada uno De los integrantes Del fútbol base ¿No? Porque los entrenadores Del fútbol base También hacen su gran esfuerzo Para ayudarnos a crecer Y que esos chicos Cuando lleguen A la expansión O lleguen Al primer equipo Lleguen con un montón De información Que simplifiquen La tarea ¿No? Por aquí Alguien te dice Un buen amigo Tuyo y mío ¿No? De que Bueno Que la U17 Te la quitaron Que la tiene ahí En su Por eso En su Estantería Lo remarco Y he remarcado mucho El trabajo Que viene haciendo Delfines Creo que Que el trabajo Que el trabajo Esto va por un muy buen camino Y que va a ser muy competitivo Va a ser un equipo Muy duro En esta próxima temporada Porque son chicos Que vienen jugando Ya lleva Dos o tres temporadas juntos ¿No? Así que Además del trabajo Son chicos que se conocen ¿Sí? Y que lo vienen haciendo De muy buena manera Por eso resaltaba El trabajo De Delfines Y de Javi Que seguramente Fue quien Que les pidió Sí, sí Está No, nada más Eso es bueno Para el fútbol dominicano Que salgan proyectos así Claro Porque En primer lugar Están consolidando La cantera Y en segundo lugar Están consolidando El proyecto deportivo De las entidades Futbolísticas ¿No? Y en tercer lugar Bueno Empezamos a tener Una regeneración Y una renovación En las plantillas En las primeras plantillas Que hasta ahora Era el reciclaje Del jugador Consolidado En la competición Y siempre los veías A los mismos ¿No? Están saliendo Muchachos De mucha proyección Y que Bueno Están apuntando Muy alto Vosotros tenéis Por ejemplo A Bretón Que Tiene una proyección increíble A Montes de Oca También Joroba Y con una cantera así El fútbol dominicano No solamente Ciudad Fútbol Cruz El fútbol dominicano Está postulándose A las más altas cuotas ¿No? Sin duda Y atrás de ellos Vienen un montón de chicos Que también Tienen mucha confianza Este año apareció Daniel Fernández Está Gabriel Gómez Que es otro de los chicos Que viene trabajando Con el primer equipo En el caso de Cibao ¿No? Y muchos más Superalta Reyes Vimos Cesarín Que es un chico Que ya tiene un recorrido Ha hecho un trabajo Interesante en Carabacoa Este año Se ha sumado a Cibao Es el goleador De la expansión Tiene contrato Por un año más Con nosotros Y estamos felices De tenerlo a él Porque Ha sido Ha hecho un gran trabajo En la expansión Pero también Cada vez que el primer equipo Lo ha necesitado Lo ha hecho De muy buena manera Y como ellos Hay un montón De chicos más Que vienen pidiendo Pista Decimos nosotros Y un espacio En el primer equipo Y de esa misma manera Lo está haciendo Delfines Lo está haciendo OIM También lo está haciendo Moca La Vega este año Ha apostado mucho A juveniles Creo que eso Ha sido muy importante Y va a ser muy importante De cara al futuro Así que A mí personalmente Me alegra mucho Que eso suceda Dentro del fútbol dominicano Porque de esa manera Deja muy claro Que no solo hay presente Sino que también Va a haber futuro Está muy bien Que apostemos Por la cantera Porque además Es imprescindible Pero Estamos hablando Una cosa es El fútbol formativo Y otra Otra cosa es El fútbol profesional Y la verdad Gabriel No sé Qué sensación Te da a ti De que El próximo año Iniciamos la onceava temporada Y que las gradas Siguen estando Casi bien Despobladas El fanático dominicano Para incentivarle Aparte de las circunstancias De publicidad Y tal Necesita espectáculo Y el espectáculo Bueno Los niños que están creciendo Bueno Pues están ahí Super limitados Pero Pero A la gente Le llama Le llama Pues El tener Estrellas Dentro De los equipos El que el nivel Futbolístico Sea Llamativo ¿Crees de que el fútbol dominicano Le falta mucho Para llegar a ese punto De que las gradas Empiecen Empiecen a A estar llenas Que Jorobá Vosotros tenéis un estadio Ahora mismo Que está rondando Sobre los 10.000 Espectadores O quizá con la remodelación Un poquito más ¿No? Y en alguna ocasión En contras ocasiones Se han visto las gradas Con una Con un aspecto Aceptable Pero en el resto En el resto De terrenos de juego Bueno Que hablar del Feli Sánchez Que van 4-4 ¿No? Pero El resto de terrenos de juego Gradas con 1.000 Con 500 Con 400 Y eso Eso Bueno Después de 11 años La verdad Está bien Que Utilicemos la palabra Estamos creciendo Estamos creciendo Pero Los proyectos deportivos Hoy por hoy Son Son Un 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 saco sin fondo Porque nada más que poner 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 Y Y bueno Es la situación La realidad Que se está viviendo ¿Qué opinas al respecto? Sabes Mira Yo creo que sí Estamos creciendo Sí creo que Todo esto Que está sucediendo Va a ayudar A que esto Mejore Y mucho Porque son Nuevas generaciones Que estamos ganando De cara al futuro Nuevos fanáticos De fútbol El trabajar en fútbol Formativo Va a ser que ganemos Primero Nuevos futbolistas Segundo Aquellos que no lleguen A ser los profesional Serán fanáticos De fútbol ¿Sí? Por lo tanto Sin duda Que son nuevas generaciones Que vamos a sumar A las graderías Como decimos Así que creo que Por ese lado Estamos creciendo Y mucho El hecho de que Dominicana Haya clasificado Un mundial juvenil Que haya ido A los Juegos Olímpicos Que hoy sea El que organice Un mundial de fútbol Eso va a ser Muy importante El hecho de Brindar Buenos escenarios ¿Sí? También va a ser Determinante Y va a ser importante Para que De cara Al futuro Las gradas Las podamos ver Más pobladas Y lógicamente Que hay Hay clubes Que trabajan Y hacen Muchos esfuerzos Para que eso suceda Y seguramente Deben haber otros Que tendrán que trabajar Y mejorar Para que también suceda ¿No? Para que las gradas Se vean un poco más llenas Sin duda Que hay muchas cosas Para mejorar Creo que Hay gente al frente En cada una De esas áreas Que está haciendo Un gran esfuerzo Y un gran trabajo Para que eso suceda Y nosotros Desde nuestro lugar Obviamente Que Tratamos de aportar Nuestro granito de arena De apoyar En todo lo que Digamos que apoyar Y hacer nuestros esfuerzos Para que En cada uno De esos partidos La gente nos acompañe Particularmente Sibao Xabi Creo que Hace un gran esfuerzo Para que Ver Esa grada Cada día Más llena Nosotros Invitamos No solo A nuestros niños Del fútbol formativo Invitamos A las familias Invitamos A los barrios Invitamos A todo el mundo Que nos acompañe Estamos Haciendo cada día Más fuerte Esa marca Y creo que Eso es fundamental ¿No? Fundamental Para que esto De cara A un futuro No tan lejano Podamos ganar Muchas De esas generaciones Nuevas ¿Sí? Como fanáticos De fútbol ¿Sí? Como fanáticos De fútbol Y esa Creo que debe ser La gran tarea Para todos ¿No? Encontrar En el fútbol base Nuevos fanáticos Del fútbol Algunos serán Fanáticos De esos clubes Donde se están formando O tal vez Serán fanáticos De otros equipos Pero al final Creo que van a ser Fanáticos del fútbol Y eso es crecer Sí, sí Está claro que es así Pero El El fútbol Para mí ¿No? El fútbol dominicano Hoy por hoy Nos deja de ver Esa situación Que yo te estoy diciendo Porque además Creo que Erróneamente Algunos clubes Optan Por Cumplir Con la cuota De refuerzos ¿No? Y en muchas ocasiones No se mira la calidad De De esos refuerzos Que llegan Y quizá podrían Compaginar Ese esfuerzo económico Que hacen en global Más concentrado Y que la calidad Del futbolista Que se aportara Al proyecto deportivo Fuera Un poquito más Superior A veces el contratar Una estrella Del fútbol Internacional En su decadencia No es tan costoso ¿No? Y jugando un poquito Con ese presupuesto Económico Pues Bueno Se evoluciona Mucho más ¿No? Porque Fíjate tú Lo que ha pasado En el Inter de Miami En el fútbol Estadounidense Y también En otras competiciones ¿No? En España Hace unos años Cuando se abrió El mercado Internacionalmente A los jugadores Importantes Extranjeros También hubo Un salto Cualitativo Y un salto En las gradas Porque las gradas Estaban despoblando Totalmente Y hoy por hoy Los estadios Están llenos Los presupuestos Son importantes Los presupuestos Están consolidados Ya no todo el mundo Ya no todo el mundo Trabaja a pérdidas Sino que Bueno Se ha equilibrado También con la regulación De la De la federación De la De la liga De la FIFA De la UEFA Y esa situación Se ha ido compaginando ¿No? Porque hoy en día Hay unos controles Que evidentemente Supervisan Los proyectos Deportivos De los clubes Los proyectos Económicos Y vigilan un poco De que no hagan Esos desmadres Que llevan A las entidades A la quiebra ¿No? Y eso Entiendo que En un corto plazo Tendría que llegar Al fútbol dominicano Para pegar Ese último arreón Que creo Que nos hace falta ¿No? Jugadores En su decadencia Pero que todavía Le quedan unos años De fútbol Sería importante Importante El poder Hacer el efecto Llamada Y que las gradas Se llenaran ¿No? Yo a eso Le agregaría Sabi Personalmente Creo que Yo soy de los Que piensan Que A veces Es preferible Contratar Un jugador menos Claro Que no se malinterprete Quiero dejar claro Esto Que no se malinterprete Lo que voy a decir En lugar de tener 30 jugadores En la plantilla A veces prefiero tener 28 jugadores En la plantilla Pero tener Profesionales Al frente De esa plantilla ¿Sí? Gente que me garantice Trabajo Que me garantice La posibilidad De crecer Como club Que me haga Un buen trabajo En el fútbol Formativo Que esté Comprometida Con el proyecto Y a veces No todo Lo ven así Yo personalmente Creo que Va por ahí A veces No es necesario Tener 30 Pobres en el plantel Y sí creo Que es importante Tener Personas idóneas Al frente De ese proyecto Y que por ahí Va la cosa No puedo tener 25 jugadores Puedo tener 23 Bueno Tengo 23 Pero tal vez Si tengo 21 También puedo Mejorar La gente Que me conduzca El proyecto Que me conduzca La dirección O que me conduzca El área Que ellos crean Conveniente Para que Esto siga creciendo Hemos vivido Gabriel Una temporada Extraña Extraña En cuanto Al modelo De competencia Que hemos tenido Entiendo Que ha sido Una temporada Transitoria ¿Entiendes Que se tiene Que remodelar Un poco Esta situación Que se tiene Que ir aumentando La numerología O bien De equipos O hacer Otro tipo De competencia Que ocupe Más meses De actividad Para nuestros Jugadores Porque fíjate Tú ahora Ahora tenemos Estamos En el mes de octubre Estamos ya Sin LDS Por las circunstancias Que se ha tenido Que ajustar Un poquito El calendario Por el tema Del mundial Sub-17 Pero ya hasta El mes de marzo No nos vamos A vestir de corto Eso Crees que es Básico También Que se cambie Ya en nuestro país Quizá un torneo Si no hay No se aumenta El número De equipos Un torneo Apertura Otro torneo Clausura Doble vuelta Semifinales Y finales Que nos permitiría El extender Un poco La competencia Una copa Dominicana Que también Permitiría A equipos Con no tanta actividad El poder El poder Jugar más Y también El llevar El juego profesional A otras provincias Del país Que no tienen La oportunidad De tener Un equipo En la LDS Bueno Eso No es fácil No es fácil Seguramente Hay mucha gente Que está trabajando En eso Para ver Cómo optimiza Digamos Esto de las competencias Sin duda Que hoy A nosotros Nos encuentra En una situación Participando En competencia Internacional Pasando a una instancia Dos equipos De la liga De semifinales En este caso Con más de 20 días De para Sin competencia En el medio Para aquellos Que quizás No conozcan No entiendan De cómo funciona El fútbol de elite O el fútbol De alto nivel O la alta competencia Es muchísimo El tiempo ¿Sí? Obviamente Que nosotros Nos adaptamos A todo Y bueno Y tratamos de organizar O trabajar Para que Al final Eso no se note Pero No tengo duda Que en el camino ¿Sí? La liga Irá Haciendo Lo que más les conviene ¿Sí? No solo Lo que más les convenga A la liga Sino lo que más les conviene A los clubes También Que son los que hacen El esfuerzo Año tras año Para que esto siga Siga sucediendo Siempre digo ¿No? Que para que la liga Siga existiendo Seguramente Hay un montón De gente Que hace un gran esfuerzo Y bueno Y eso también Hay que destacarlo Y resaltarlo Esperemos Que lo que se vaya A decidir Para la próxima temporada Sea lo mejor Y que obviamente Sea de mucho aporte Pensando siempre En la posibilidad Como siempre digo De seguir mejorando La competencia De que Los equipos Sean cada día Más competitivos Porque al final Eso No solo va a ayudar A la LDF Sino también Ayudará Sin lugar a duda A nuestra selección ¿No? Que será quien nos representa A nivel internacional ¿No? Y es necesario Que también Ellos Puedan Puedan seguir creciendo Y que puedan Ir mejorando También sus competencias Para que también De la mano El fútbol de la región Esté en boca De todo el mundo Así que Hay gente Que seguramente Está trabajando en eso Y se ocupará Para que Año tras año Vaya mejorando No, lo que está claro Es de que A más de un empresario Del mundo futbolístico En República Dominicana Se le tiene que hacer Un monumento ¿No? Porque el soportar El soportar Durante Estos años Estos diez años De LDF Esos proyectos deportivos Ha sido De un mérito Increíble ¿No? Y más que cuestionarles Es apoyarles ¿No? Pero también Evidentemente Como prensa Como fanático Como aficionado Del fútbol Pues uno Tiene Sus necesidades Y también Sus ideas ¿No? Y las deja Encima de Del mantel ¿No? Para decir Joroba Quizá Quizá Puede haber Una viabilidad Por aquí Pero luego Claro Está el que paga Y el que dispone ¿No? Y entonces Eso también Es muy cuestionable Cuando Por desgracia No tenemos Mucho patrocinio No todos los clubes Tienen el privilegio De tener grandes patrocinadores Casi bien Todo es altruista Y tienes que ir Sacando De la cartera Constantemente Y eso es complicado Porque una cosa Porque una cosa es el deseo Y luego otra cosa Es la realidad Y ahí tiene que ser Uno muy Muy consciente De lo que De lo que exige ¿No? Y también De lo que se Se puede sacar ¿No? Entonces Es complicado Es una situación Muy complicada ¿No? No es fácil Sabes No es fácil Porque lo marcaste Muy Muy bien Creo que está Muy claro El tema El deseo Quizás De todos De todos Los que somos Parte de esto Es uno Y la realidad Puede que sea otra ¿No? Porque como bien Marcabas Hay mucha gente Que hace un gran esfuerzo Que pone mucho dinero En estos proyectos De su bolsillo Y que no es fácil Sostenerlo Entonces Nada Creo que Por eso te marcaba Que hay mucha gente Trabajando en estos proyectos Y buscando La mejor solución ¿No? Y para que la competencia Siga la creación Y luego también Que el aficionado No No acompaña Y luego también Tenemos un gran déficit De De que En otros países Es fundamental El derecho de imagen El derecho de explotación Etcétera Etcétera En medios de comunicación Y aquí Tenemos que agradecer Constantemente El esfuerzo Que hace el ingeniero Cada año Para poder Llevar a término La retransmisión De la LDF ¿No? Y algunos todavía dicen No, joder Es que Los equipos No reciben derechos De transmisión Coño Pues Gracias al que está ahí Que cada año Lo pone De su bolsillo ¿No? Se puede ver la LDF A nivel nacional Y a nivel internacional Entonces Bueno Eso también es una cuota De mercado Que Es un debe A tener en cuenta Los canales dominicanos No No ameritan ¿No? Para pegarse de hostias Y decir No, los derechos De transmisión Los quiero yo Y los clubes Les voy a pagar Esto, esto, esto Y esto Coño Esto también Es digno Luego en el momento De que tú haces Un presupuesto deportivo De decir Bueno, pues cuento Con este activo O cuento Con este pasivo Están los Fíjate tú Lo que nos encontramos En los eventos internacionales Una Caribbean Cup Luego también tenemos Los partidos De la selección nacional Y los tenemos que ver Por el canal de Youtube De la CONCACAF Porque nadie ha apostado Por ellos ¿No? Y es Es increíble Pero es así ¿No? Es la realidad Del fútbol De nuestro país Hoy por hoy ¿No? Tal cual, Sabi Tal cual Yo creo que por eso Hay que darle tiempo La liga Tiene apenas 10 años Y Y sin lugar a duda Creo que hay gente Que ha venido haciendo Un gran trabajo Y ayudará Para que esto Siga mejorando Siga creciendo Mejor dicho Siga creciendo Y que están haciendo Un gran esfuerzo ¿No? Un gran esfuerzo En todos los sentidos Así que por eso Debemos también Ser agradecidos De lo que hoy Estamos viviendo Porque hoy En tan poco tiempo Tenemos una liga Muy competitiva Que es una liga Que Le ha abierto Las puertas Hoy A A muchos chicos ¿Sí? A que encuentren A través del fútbol Una posibilidad De De vivir Y que también Obviamente Que hoy La posibilidad De que se juegue Un mundial Seguramente En el país Seguramente Va a ser Que esta liga Siga Siga mejorando Siga creciendo Y nada Hay que seguir apostando Por 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 Todo lo que se viene haciendo Y apoyando A esta gente Que Hace tiempo Viene haciendo Un gran esfuerzo Sí No solamente La cantidad De jugadores Que han sacado Que se le ha buscado La oportunidad Sino también Todo lo que envuelve Al mundo del fútbol Prensa Luego Comercios Que están cercanos A los estadios Medios Medios de transporte Negocios Que 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 genera Que genera El fútbol Es una Es una riqueza Importantísima Que también Evidentemente Está Está Anexada Al proyecto De la De la LDF En este caso Porque el fútbol Federativo Es otro mundo Paralelo Que no tiene Nada que ver Con el fútbol Profesional También ahí Estamos fallando De una forma Estrepitosa Pero 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 bueno Eso Eso también Es una Riqueza Que se genera A través de este Deporte Y que ojalá Algún día Se Se sea Consciente De De todo ello Que no todo Todo es malo Y Ni mucho menos Hay una pregunta Gaby Que yo te la voy a hacer Yo no sé si te voy a pillar En bragas Entiendo de que no Pero Si te digo Porque mucha gente dice No es Cangelotti Ha ganado tal Guardiola Ha ganado tal Bueno Desde que llegó Gabriel Fernández A Ciudad Fútbol ¿Cuántos títulos llevas? En global No solamente De la LDF Que eso lo sabe Todo el mundo Pero En global ¿Cómo está tu vitrina? 14 títulos Creo que son Si no me equivoco Debe rondar Por los 3 o 14 títulos Y Dos subcampeonatos Una Caribbean Cup Y Una Sub-19 Femenina Más o menos Por ahí Están Están los números Gaby Soñabas tú Con este resultado Soñabas tú Con este proyecto Cuando aterrizaste En República Dominicana A ver Es muy difícil Cuando uno habla de esto Que te crean Yo Sinceramente Cuando Tomé la decisión De venir a Cibao Estaba en País Donde el fútbol En ese momento La liga ecuatoriana Es una liga Una de las ligas De las cinco ligas Más importantes Del fútbol De Sudamérica Estaba en un equipo De primera división Un equipo En el que yo Había tenido la posibilidad De ser jugador Y la verdad que Se estaba haciendo Un buen trabajo Lastimosamente La situación económica No era la ideal Y aparece esta posibilidad De venir a trabajar En este proyecto Y asumir esta responsabilidad Y tomé la decisión De dejarlo Porque creía Y entendía En ese momento Que Había muchas cosas Por hacer Primero Que había muchas cosas Por hacer Segundo Que Quien encabeza Este proyecto Era Es una persona Que Iba a apoyar Mucho Para que esto suceda Y sin lugar Y sin lugar a duda Eso es lo que A uno Lo convenció Y hizo que Tomemos esta decisión Lógicamente En el fútbol En el fútbol En el fútbol En el fútbol formativo Y que En un lugar En un lugar En un lugar En un lugar de privilegio El otro día Le decía A algunos de los chicos Y hablábamos Con los entrenadores Si se daban cuenta O si tomaban Dimensión Magnitud De lo que hoy Están viviendo Porque quizás Hoy No se remarque tanto Porque lo estamos viviendo Pero De acá A 10, 15 años Tal vez se diga Que Muchos de estos chicos Vivieron Una generación Dorada Para el club Una generación Que ganó Muchísimo En el fútbol Ganar Es muy difícil Muy complicado Es muy difícil Porque todos Cada año Año tras año Cuando conforman un plantel Se preparan Para ganar Imaginate Todo lo que No ha tocado Vivir Entonces yo digo Que seguramente Con el correr De los tiempos Con el correr Del tiempo Perdón Esto va a tomar No digo Que no lo tenga Mayor Valor O mayor Se va a hablar Quizás Mucho más De lo que se habla hoy Porque la realidad Que no es fácil Ganar en el fútbol No es fácil Y bueno Nada Para nosotros Es Es muy gratificante Eso No solo Haber ganado En el primer equipo Sino también Haber logrado Que muchos De estos chicos Que los vimos crecer Sean parte hoy De este proceso Y que El equipo técnico El equipo de trabajo El equipo de trabajo En su Casi en su totalidad Sean parte De ese proceso ¿No? Que hemos recorrido En estos Cuatro años y medio Que llevamos en el club En las diferentes Categorías formativas Así que para mí Es muy gratificante ¿En qué ha cambiado Gabriel Fernández De su llegada A República Dominicana Al Gabriel Fernández Que Bueno Vemos Hoy en día ¿Qué entiendes tú De Qué Simbiosis Ha podido Convertir en ti? No, creo que Como todo Los años pasan Nos vamos haciendo Más grandes Las experiencias vividas Nos ayudan a crecer Y a madurar En muchas cosas El hecho de que También a uno Personalmente Hoy Hoy Trata de 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 Seguir preparándose Seguir estudiando Seguir de ahí Curioseando Sobre el tema Eso creo que a mí Particularmente Me ha servido mucho Me ha ayudado mucho Para seguir creciendo ¿No? Y Y nada También Lógicamente Que uno en el camino Va creciendo Mejorando muchas cosas Pero recalco Creo que este proceso Este camino Estos jugadores Y esta cantidad De entrenadores Que hemos Compartido En estos Cuatro años y medio Cinco años Sin lugar a duda Que a mí Han sido parte importante Para mi crecimiento Y para Para que me ayuden A mejorar Un montón de afectos Gabriel Ya para ir concluyendo Se sufre mucho En el banquillo Porque te vemos Siempre muy activo Ahí Al lado de De los tuyos Cuando Estás disputando Los partidos Esto Al principio Costaba un poco De entender En República Dominicana Que el director deportivo Se pusiera En esa En esa situación Explícanos un poco Como es ese Caminar tuyo Durante esos 90 minutos Como mínimo Que dura el encuentro Y estás ahí Con los chicos Estás peleando Con los árbitros Con los asistentes Explícanos un poco La experiencia En realidad A veces Muchas veces Parece que estuviéramos Muy activos O peleando Pero En realidad Es malo Que uno sufre Uno internamente Porque Bueno Porque uno siempre Quiere ganar Venimos de costumbres O de países Con una idiosincrasia Futbolera Muy distinta Quizás A la que A la que estamos Acostumbrados acá Pero 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 nada Siempre digo Que hay diferentes O distintos Tipos de directores Deportivos Están aquellos Que les gusta Andar todo el día De camisa y corbata O traje Decimos nosotros Están aquellos Que están acostumbrados A estar todo el día Con la ropa Sport O la ropa De la institución Están aquellos Que les gusta Ir al paito Presidencial O están aquellos Que van a la banca De suplentes El hecho De haber vivido Como Veinte años Como futbolista El haber estado Veinte años En un camerino El haber estado Veinte años Conviviendo Con un sinfín De jugadores Siento Personalmente Que para mí Es Es Una Una ventaja ¿No? Porque Me da la posibilidad De saber Cómo manejarme Quizás Dentro Del campo Fuera del campo Hay partidos En los que me siento En el banco Como hay muchos De ellos Que También me siento En la grada ¿Sí? Y no es porque Un partido Sea más Tenga mayor dificultad Que otro Si no es porque Nada Es como lo vean La semana ¿Sí? Exacto Sí Porque a veces A veces A veces uno Percibes Cosas También Y a veces Entiende Que Puede Colaborar O Aportar Cosas Desde su Lugar No soy De esos De esos Que le dicen Al entrada O no Mira Tiene que Cuar Este Creo que Hemos elegido Los entrenadores Y le hemos dado Esa posibilidad De que ellos Estén al frente Porque entendemos Que Que bueno Que están capacitados Y además Porque lo hemos elegido Para que ellos Conduzcan Pero uno También El estar cerca De ellos El estar cerca En el día a día En el campo Y no todo el tiempo En una oficina Hace que También pueda Compartir O transmitir Cosas que Tal vez Les puedan aportar O no Así que Nada Pero lo vivimos De manera muy Muy pasional Nos gusta ganar Queremos Seguir ganando Y seguramente Vamos a seguir Trabajando Para que eso suceda ¿Cómo te llevas Con Luzan Ruito? Bien Bien A ver Lo que sucede En el mundo Del fútbol Es normal Y además Hay que entender Una cosa Son seres humanos Y las decisiones Que ellos deben tomar La deben tomar En milésima De segundo Y Nosotros A veces Nos equivocamos Teniendo Muchísimo tiempo Para Tomar una decisión Imagínate Ellos Que en milésima De segundo Tienen que Decidir O determinar Si es obsesión o no Si es penal o no Si entró No entró El balón Entonces Nada Yo respeto Yo respeto Mucho El trabajo De ellos Los admiro Porque no es fácil Soportar A veces Un montón de cosas Que les toca soportar Pero Pero nada Es eso El fútbol Al final También es eso Es el folklore Del fútbol Y siempre que exista Con respeto Creo que es válido Gabriel Ha sido un placer Como siempre Tenerte aquí En La Voz Radio Te deseamos Que continúen los éxitos En tu carrera Deportiva También En tu vida personal Y Bueno Ahora A ver si podéis alzaros De la Caribbean Cup Vais a tener Ahí Estas semifinales A la vuelta De la esquina Ojalá Se pueda vivir Esa final dominicana Entre Entre Zibao Y Moca Sería bueno Para el sur dominicano Y sería garantizar De que el trofeo Viene para Nuestro país Y a seguir trabajando Que no queda otra Sabi Nada Agradecerte a ti Como siempre Por la amabilidad Por brindarnos Esta posibilidad Estos espacios Ojalá que Todos estos deseos Que tenemos Se puedan cumplir Ojalá que Moca Ojalá que Zibao Sean protagonistas En esta Caribbean Cup Ojalá que seamos finalistas Creo que sería Muy Pero muy Muy importante Para el fútbol dominicano Si es un deseo Que tenemos Independiente Después de quien la gane Ojalá que seamos Los finalistas Porque al final Creo que eso Va a ayudar mucho más A que esto siga creciendo Y Y nada Pedirle a nuestros hinchas A nuestra gente A la gente De fútbol Que acompañe Que acompañe Hay gente Atrás de esto Haciendo un gran esfuerzo Y bueno Que apoyen Que sin lugar a duda Les garantizo Que una vez que pisen En el estadio Van a querer volver Porque el fútbol Es algo que apasiona mucho Atrae mucho Al fanático Y aquel que todavía No lo ha hecho Invitarlo a que lo haga Un abrazo muy fuerte Cuídate mucho Y hasta la próxima Bye bye Un abrazo grande Muchas gracias Vale Bueno Vamos a hacer un pequeño alto En el camino Y nada Retomamos la información Del fútbol dominicano En un par de minutos Y que hablaremos De la selección nacional Una pasión Que se expande Contagiándonos a todos Pasión por el fútbol La pasión del ciudadano Fútbol club El equipo más alegre Gol tras gol Gol Jugada tras jugada No te pierdas En vivir cada juego De tu equipo Visita nuestro estadio Síguenos en redes Y entérate de todo En nuestra web Contagiate tú también De la fiebre La fiebre naranja De Zibao FC ¿Te gustaría jugar un mundial? Representar a tu país En las olimpiadas Nosotros estamos Para ayudarte Escuela de fútbol Delfines Atlético San Judas En Santo Domingo Todas las categorías En masculino y femenino Nuestras prácticas son En el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño Llámanos al 829-382-9703 Repito 829-382-9703 Y te informaremos Escuela de fútbol Delfines Atlético San Judas En Santo Domingo En Santo Domingo Se define que no he hecho Algo que no se puede expresar con palabras Esa necesidad de respirar Comer Soñar Y vivir a través de una pasión Estar con el equipo de sus amores Y eso lo vivimos en Cidao Fútbol Club En cada partido En cada encuentro con nuestros fanáticos De esta pasión que crece El fútbol es un deporte de equipo Y cada hincha es parte del juego Bueno y seguimos, seguimos aquí En la sintonía de la voz radio RDE Y bueno, en este sprint final ya del programa de hoy ¿No? Porque así la merita Y antes de concluir el programa Bueno, cómo no Hablar de ese encuentro De que en el día de mañana A la 1.30 Hora dominicana Los chicos de Marcelo Neverev Van a llevar a término ¿No? Recuerden de que el partido Se celebra en Bermudas Que nuestro rival En esta fecha FIFA Es Antiguo Barbuda ¿No? Vamos a tener doble confrontación Mañana día 12 Y el próximo día 15 Vamos a ver si consolidamos Nuestra clasificación Y lo dejamos todo Hecho y bendecido Para que en la fecha de noviembre No tengamos que estar Con el corazón en un puño Y seamos ya Equipo de la Liga A Y tengamos los dos pies Colocados ya en la clasificación Hacia la Copa Oro Un técnico muy cuestionado Como Marcelo Neverev Pero los números están ahí Los números están ahí Y es un hombre que Lleva al frente En partidos oficiales De la selección nacional 12 Su numerología Queda enclavada Con que hasta el momento Ha conseguido 7 victorias 2 empates 3 derrotas Y que de esos 12 encuentros oficiales Ha visto siempre En 6 partidos Perdón Su portería A cero Lo cual quiere decir De que Nuestra selección nacional Es un equipo Muy consolidado Defensivamente Hablando Tampoco nunca ha encajado Más de 2 goles En esos enfrentamientos Oficiales Y bueno Poco a poco Se va Haciendo El camino La llegada De Marcelo Neverev Al fútbol dominicano Estaba marcada Por una trayectoria Una hoja de ruta Muy clara La cual Se modificó Porque El anterior Comité ejecutivo Así lo quiso Y hasta Que no llegó El proyecto De don José de Champs El proyecto De Marcelo Neverev No se asentó Y No se pudo empezar A trabajar De la forma Que él quería Ahora Hace falta cumplir Este próximo Compromiso En Liga de Naciones Hace falta Conseguir el objetivo Muchos están tildando De que Y bueno También También hay una gran parte De razón De que el grupo Que nos ha tocado Pues es un grupo Asequible Éramos cabeza de grupo Por primera vez En la competencia Y esto Puede permitirnos Consolidar El objetivo Que se tenía Al inicio De la competencia Pero En el fútbol dominicano Sabemos Por experiencia De que Hemos vivido Situaciones parecidas En alguna En algún momento Y que cuando Parecía que tocábamos El cielo Con la punta De los dedos Nos han pegado Una hostia Que hemos Aterrizado De golpe Es importante Ir paso a paso Es importante Ir consiguiendo Las metas Es importante Mañana Lo primero Lo importante Es consolidar La victoria El día 15 Hacer lo propio Y ya Llegarán Momentos De poder Empezar A hablar De excelencia Futbolística Pero Hoy por hoy Tenemos que ser Resultadistas Hoy por hoy Tenemos que ir A cumplir Esa hoja de ruta Y hoy por hoy Tenemos que ir A consolidar El objetivo Del ascenso A la Liga A Que sin duda alguna Nos abrirá Y también La participación En la próxima Copa Oro Nos abrirá Otro campo Muy diferente Al que Hasta ahora Hemos ido Padeciendo Y viviendo Dentro Del fútbol Dominicano Mañana Tal como Se está hablando Evidentemente El horario De la competencia A la hora y media Del mediodía No es el mejor Pero Es lo que nos está Tocando Vivir Es lo que nos está Tocando Padecer Y es lo que nos está Tocando Bueno Tener En cuenta Hablábamos En la última rueda De prensa Con Marcelo Nebelés Referente a este horario Según Las previsiones Las temperaturas No van a ser Tan altas Como En la anterior Fecha Se espera Una temperatura Bastante asequible Aun siendo La hora De la competencia La una y media Él hablaba De tener Al menos Unos 24 grados En la última fecha FIFA Estuvimos rozando Los 35 Lo cual era Un sacrificio Humano Vimos como Los jugadores Lo padecieron Tanto A su nivel Futbolístico Como En el rendimiento Personal Esa Esa Sobreesfuerzo Demeritó Mucho También En algunos instantes Pues la capacidad De creación En el juego Que quiere Desarrollar Marcelo Nebelés Pero bueno Mañana Esperemos De que todo Apunte 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 Mucho mejor Ojalá Que Mañana Cuando Allá Alrededor De las 3 De la tarde Sobre las 8 Sobre las 9 En España Podamos Hablar Y brindar Con Una victoria Que Puede ser La antesala De la culminación El día 15 Ante el mismo rival Antigua Y barruda Otra Situación Interesante Otra Situación De Estar contentos Es Que Estamos Más cerquita Concretamente A 5 días Del inicio Del mundial Sub 17 En República Dominicana El mundial Femenino De nuestro Grupo Que va A dirigir Berthaida Ubri Nuestras niñas Están trabajando Dentro de las Limitaciones Que Todos Conocemos Y hemos Denunciado En algún Momento De Nuestro Programa Unas chicas Que llegan Simplemente Que yo sepa Con un partido Amistoso Ante Kenia En el cual Cayeron Por Tres goles A uno Y No se si En los próximos días Las chicas Van a tener Algún otro Partido De De preparación Esperemos De que El departamento De prensa De la federación Dominicana De fútbol Nos vaya Informando Puntualmente De lo que Suceda Puntualmente También es un decir Muy Optimista Porque Tanto de la selección Absoluta Como de la selección Sub-17 La información Brilla Brilla por su ausencia Digo la La información Oficial Alguna imagen Que otra Sesgada Nos están dando De la selección Absoluta Y Y algún Bidieito Que por ahí Estamos viendo De la Selección Sub-17 Hoy veíamos En La cuenta De X ¿No? Al Antonio Poussán ¿No? Poussán De que Se quejaba De esta situación Que Ameritaba Evidentemente El trabajo Que él hizo Cuando Estuvo Encargado De 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 Promover Los eventos De la selección Nacional Pero Antonio Poussán Le puedo decir Que gráficamente Evidentemente O al menos Es mi percepción Cuando él Estuvo Pues veíamos Imágenes De mucha más calidad No hechas De la forma Casera Y chapucera Que Nos están Haciendo llegar Principalmente De la selección Absoluta En En estos instantes Pero Que La repercusión Que hemos tenido De información Puntual Diaria Tanto En su punto Como Como en este Hablo de información De De los acontecimientos De como se estaba preparando La selección Nacional De Incursión En Los medios Digitales Que Más o menos No No ha cambiado No ha cambiado Mucho Posiblemente No sea Responsabilidad Suya Sino Responsabilidad Del departamento De prensa Que no acompañaba Pues Las imágenes Que Que él Proporcionaba Con Los artículos Que Evidentemente Podían enriquecer Esas Imágenes Pero Es lo que nos está Tocando Vivir En el fútbol Dominicano Desde hace Muchos años No les importan A Castaña Como Como Es la Información Que se Transmite A medios Y a fanáticos Y Que decir Esa repercusión Que se tiene que tener O incidencia O crecimiento En redes sociales Pues Está siendo Bueno Bastante Acotada Es Increíble De que Algunos periodistas Y comunicadores Casi bien Dupliquemos En alguna Red social La La El número De seguidores De la federación Es Incomprensible Eso Es difícil De verlo En otros lugares Pero En República Dominicana Por suerte O por desgracia Está Está siendo así Y es que Bueno Como están En otras historias Están en peleas internas Están en proyectos Que no se inician Están en proyectos Que no se trabajan Bueno Y están en otras Las situaciones Y en otras guerras Ojalá Algún día A la comunicación Le preste la atención Que debidamente Le corresponde ¿No? Así Así nos va Y así Nos está tocando Padecer ¿No? Y en principio Pues Nada más Vamos a Disfrutar De este fin de semana De fútbol Es fecha FIFA Aquellos que les gusta El fútbol internacional Pues ahí lo vamos a tener Al alcance De todos Evidentemente Primero vamos a tener Que disfrutar De nuestra selección Nacional Y luego Pues de otras selecciones Que también Están compitiendo En el resto Del mundo Yo El próximo lunes Os espero A las 8 de la tarde Hora dominicana 2 de la mañana Hora española Para seguir informando De la actualidad Del deporte rey En República Dominicana Simplemente Os remarco Acabo de remarcar Eso que he dejado aquí Para Que luego algunos No digan que no digo nombres Y apellidos ¿No? Tengan y apunten El nombre de Adalberto Rodríguez Porque Según informaciones Se puede incorporar Dentro del organigrama De la Federación Dominicana De fútbol Adjunto A la Secretaría General Como Secretario General O como Director De desarrollo Va a haber Movimiento Con Este señor Que todos Conocemos Y que Ya estuvo postulándose A Presidente De la Federación Dominicana De fútbol En La época Bueno También estuvo Postulándose Con Con Guzmán Y No alcanzó La presidencia De la Federación Pero También se Estuvo Luchando En la época De Rubén García Juan Guerra Etcétera Etcétera Al Comité Ejecutivo Consideran Que puede ser Una persona Importante Dentro De su Proyecto Pero si es una persona Importante Dentro De su Proyecto Lo que no llegamos A entender Es como No estaba Acompañando El proyecto Inicial La hoja De ruta Se cambia Está muy bien Pero Las personas Que pueden ser Válidas Si entiendes En el día de hoy Que puede ser Uno de los pilares Para ir afianzando Tu proyecto Deportivo Hace Cinco meses También lo era Pero bueno Es lo que Lo que toca Como digo El próximo lunes 8 pm Seguiremos hablando De la actualidad Del deporte rey En República Dominicana Ese fútbol Que nos gusta Que nos apasiona Y que sin duda alguna Pese a quien le pese Nos hace Tilín En los corazones Buenas noches Disfrutar de la familia De los amigos Y hasta el lunes Bye bye Contagiándonos a todos Pasión por el fútbol La pasión del Zibao Fútbol Club El equipo más alegre Gol tras gol Jugada tras jugada No te pierdas De vivir cada juego De tu equipo Visita nuestro estadio Síguenos en redes Y entérate de todo En nuestra web Contagiate tú también De la fiebre La fiebre naranja De Zibao FC Te gustaría jugar un mundial Representar a tu país En las olimpiadas Nosotros estamos Para ayudarte Escuela de fútbol Delfines Atlético San Judas En Santo Domingo Todas las categorías En masculino Y femenino Nuestras prácticas son En el colegio San Judas Tadeo En Naco Centro Olímpico Y en Quitasueño Llámanos Al 829-382-9703 Repito 829-382-9703 Y te informaremos Escuela de fútbol Delfines Atlético San Judas En Santo Domingo Se define como dicho Algo que no se puede expresar Con palabras Esa necesidad de respirar Comer Soñar Y vivir a través de una pasión Estar con el equipo De sus amores Y eso lo vivimos En Zibao Fútbol Club En cada partido En cada encuentro Con nuestros fanáticos De esta pasión Que crece El fútbol Es un deporte De equipo Y cada hincha Es parte del juego Bienvenidos a nuestro estadio Hinchas de Zibao Fc Aquí Vivimos la pasión Y a través del equipo Es parte del equipo En cadaalts